En La Guajira hay gente con hambre, niños que comen una o dos veces a la semana, en el Amazonas, en el Guaviare, en Antioquia, en todas partes del país hay gente con hambre. Y si el gobierno no hace nada para evitar que esto ocurra, que entonces los ciudadanos hagan estos actos generosos el día que quieran, a la hora que lo deseen. Dar limosna hoy en día se ha convertido casi que en un pecado. Porque si tú en una esquina de un barrio montas una olla de sopa para regalarle a los pobres, ya eso es mal visto. Este regalo que tú haces improvisadamente en la calle, o esta aguapanela que tú regalas, aguapanela con quesito, ya han enredado el cuento de que esto se hace buscando otros motivos, otras cosas. Les cuento que no todas las personas que regalen un mendrugo de pan a la gente más necesitada lo hacen por maldad. Y estas medidas que se han tomado últimamente para prohibir que esto lo hagan las personas que quieren ayudarle a los más necesitados, es algo que hay que analizar. Es un concepto que hay que profundizar. Porque uno le da al que le da la gana. Yo puedo comprar un almuerzo y en una esquina lo regalo a la persona que yo quiera. Pero esta restricción que se ha tomado últimamente en Colombia para evitar que se dé limosna, que se den ofrendas, regalos a los más desposeídos, no debe ser juzgado como se está haciendo últimamente. Es algo que nace del corazón de la gente y es algo que se debe permitir. A no ser que se descubra que esa sopa que se está regalando tiene algún problema, que esa sopa le va a dar diarrea a la gente o que esa aguapanela la están haciendo porque se está recogiendo plata por detrás, por debajo de la mesa, como se dice, para otros fines. Y simplemente estas aguapanelas que se regalan son una fachada. Esa gente que está haciendo esas limosnas tipo fachada deben ser investigadas. Pero todos los ciudadanos que de sus corazones quieran regalar a los más desposeídos una olla de sopa, un almuerzo, un mercado, deben sentirse libres de poder hacerlo. Porque últimamente la gente se siente cohibida. No, es que a fulanito de tal, imagínese que le cayó la policía y le quitaron la sopa o le quitaron ese almuerzo que iba a regalar. No, señores. Los que me están escuchando, no tengan miedo, no tengan temor de regalar si les da la gana. De hacer una olla de sopa para los pobres, háganla. Y si los han de coger la policía y llevarlos a un cuartel, los van a tener que llevar con la olla de sopa y allá también la pueden regalar. Que allá en las cárceles hay gente que escasamente comen una vez a la semana. Es que la generosidad del ser humano es algo natural, es algo que fluye. Es algo que nadie lo manda a uno a regalar, a dar, a ayudar. Y este acto de generosidad no debe ser restringido. No debe ser acallado. Debe ser antes, al contrario, cultivado para que florezca. Y no una olla de sopa, sino ollas de sopa en todas las esquinas de todas las ciudades de Colombia. Porque la generosidad nace de uno mismo. Y no hay en la Constitución de Colombia ningún artículo que se refiera al tema de que se deben prohibir las donaciones o los regalos de comida a la gente que tiene hambre. Porque el hambre es algo que debe ser erradicado. Este fue un episodio más de Culturízate con Santiago Gutiérrez. Dale like y suscríbete a mi canal. Mañana con otra historia. Tenga un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!